Lente Regional, noticias y opinión. Soy aspirante al consejo con el partido de la unidad nacional U. En este momento estoy con el número 4 del partido de la U. Cuéntenme las propuestas que tiene para llegar al consejo. Una de las propuestas básicas mías y concretas es el trabajo con la salud en la región. Primordialmente necesitamos una sala de partos que sea especializada, que cuente con equipos de ecografía, que cuente con incubadoras. También mis deseos es realizar proyectos para traer maquinaria como equipos de tomografía o TAT, traer equipos para hacer resonancias magnéticas y tener las 24 horas un servicio de radiografías con especialistas. ¿También apoyo Darwin Flores? Los invito para que el 27 de octubre nos apoyen con el voto para nuestro candidato Darwin Flores, la mejor opción para Cartagena del Chairá. Y los invito para que me apoyen porque la necesidad es en este momento el apoyo con el voto por el partido de la U con el número 4 del consejo. Muchas gracias. Mi nombre es Oscar Torres Muñoz, candidato al consejo municipal por el partido AICO. Mi número es el 1. Cuéntenme cuál es la propuesta que tiene para llegar al consejo y también el apoyo de Darwin Flores. Yo soy docente de profesión y por eso mi propuesta está enfocada en cuatro pilares, educación, deporte, cultura y emprendimiento. ¿Y el apoyo a alguien? Yo sé que con Darwin Flores he decidido apoyar a Darwin Flores porque estoy seguro que con Darwin Flores yo puedo cumplir con esta propuesta que tengo. Ahora invitemos a la gente para que lo apoye el 27 de octubre con el voto a usted y a Darwin, el número del partido y a Darwin. Es muy importante que para que esta propuesta se haga realidad debemos de apoyar, votar el 27 de octubre por Darwin Flores y obvio por Oscar Torres Muñoz, el profe, marcando AICO, número 1. Mi nombre es Norbey Suárez Lozada, aspiro al consejo municipal y aspiro por la unidad nacional y el número mío es el número 7. Cuéntenme sobre las propuestas que tiene para llegar al consejo y el apoyo a Darwin Flores. Bueno, una de las propuestas que tengo para cuando esté ejerciendo mi CRUL es apoyar a toda la población de la cabecera y bajo Caguán, sobre todo en las vías terciarias que tantos están olvidadas. ¿Y el apoyo a Darwin cómo es? El apoyo a Darwin es magnífico, de los cuales estamos invitando a toda la población chairense para que nos apoyen con Darwin Flores que es la mejor opción. Ahora invita a la gente para que le vote a usted y a Darwin el número del partido y a Darwin para la alcaldía. Bueno, invito a toda la población chairense que nos apoyen y que salgan masivamente este 27 de octubre a votar por Darwin Flores a la alcaldía y por Norbey Suárez al consejo municipal, estar enrayando la U y el número 7 en el tarjetón. Hola, buen día al ente regional y comunidad chairense. Mi nombre es Edinson Fernando Tafur Díaz, soy aspirante por el partido Colombia Renaciente con el número 7. Cuéntenme las propuestas que tiene para llegar al consejo y también el apoyo a Darwin Flores. Decidí hacer este trabajo porque no puede ser indiferente a la politiquería que nos circunda y pienso que como joven debemos de contribuir al desarrollo local y es por eso que quiero trabajar de la mano con la comunidad y cambiar desde los mecanismos de participación social. En los últimos años me he estado preparando a nivel académico y profesional y eso me ha permitido estar en contacto con líderes a nivel regional y a nivel nacional, la cual me siento capacitado para hacer una gestión transparente que está fundamentada en tres pilares. El primero que es el mejoramiento de vías terciarias, segundo producción ambientalmente sostenible y tercero ambientalmente deportista, la cual es mi lema. En el primer punto pues voy a gestionar recursos para el mejoramiento de las vías, en ese orden mi segunda línea de gestión es la producción ambientalmente sostenible y también gestionar proyectos productivos que beneficien al sector rural. En el tercer punto, que es ambientalmente deportista, en ese punto voy a gestionar sus reprogramas que contribuyan a la salud mediante el deporte, reconociendo que la salud va de la mano del deporte y un ambiente sano. Buscaremos los recursos necesarios para que se hagan varias actividades deportivas y ambientales y así estamos logrando tener mejor salud desde los niños hasta las personas de la tercera edad. Vamos a pedirle a la gente para que apoye usted con el partido del número y a Darwin en la alcaldía. Invito a toda la comunidad chairense para que voten este 27 de octubre por el candidato Darwin Flores, que es una persona que tiene mucha capacidad en gestión, la cual miro como la persona ideal para que administre nuestro municipio y también los invito para que me apoyen en este gran proceso. Muy buenos días, mi nombre es José Jamil Céspedes, aspirante al consejo por el maíz número 3. ¿Cuáles son las propuestas que tiene para llegar al consejo? Mi propuesta es mejorar la gestión por una mejor educación, una mejor salud, por el beneficio del adulto mayor y por el deporte y la cultura. Ahora invito a la gente para que le apoye a usted y a Darwin en el 27 de octubre. Hacer una cordial invitación a todo el pueblo chairense para que me apoyen por su voto este 27 de octubre, marcando el maíz número 3 al consejo y por la alcaldía por Darwin Flores. Todos los candidatos avalados por los partidos de la U, Colombia Renaciente, AICO y Maíz, trabajan de manera coordinada con el aspirante a la alcaldía, el médico veterinario Darwin Flores, para lograr el objetivo y el respaldo de los chairenses el próximo 27 de octubre. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y del Caquetá para Colombia. ¡Guaro de oro! ¡Oye, qué barata sabrosa! A mí si me van a servir un guaro sabroso en la vida, sírvanme guaro de oro. ¡Guaro sabroso en la vida, carajo! ¡Guaro de oro! ¡Wiii! Quiero un guaro, quiero un guaro, yo quiero un guaro de oro, quiero un guaro bien sabroso. Yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro de oro, porque yo soy parrandero. Yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro del bueno. Guaro de oro, el sabor de nuestra tierra, apoyemos lo nuestro. Guaro de oro